Música Soy quien estaba al frente del programa de granjas autosuficientes de la cooperativa de Yarumán Tengo el placer de acompañar un grupo de productores interesados en hacer prácticas amigables y autosuficientes en sus fincas, en sus unidades productivas Tengo la oportunidad de aprender otra forma de trabajar amigablemente la tierra, produciendo nuestros propios abonos y nuestros propios fertilizantes con lo que tenemos en nuestras fincas Estuve en el proyecto de fincas autosostenibles de la cooperativa, soy asociado hace muchos años desde pequeño Y les cuento que la experiencia que tuve con este cuento fue que me cambió el chip de pensar distinto, de llegar a la agricultura y a la finca Yo aprendí muchas cosas que no sabía, muy importantes, yo me siento muy contenta porque ya aprendí a preparar abono, aprendí a preparar baños, venenos y a ver cómo se cultiva Y yo estoy muy contenta pues porque hice este técnico tan bueno Tenemos en el proyecto una granja avícola donde vamos a tener gallinas en pastoreo y gracias al proyecto de la cooperativa salimos con este cuento que es un cuento nuevo y que nos cambió totalmente la manera de pensar Muy agradecido con la cooperativa Yarumal por habernos abierto este espacio que es de gran importancia para la región El programa de fincas autosostenibles es una apuesta grande de la cooperativa Yarumal que busca ante todo el desarrollo económico, el desarrollo de las condiciones económicas de los productores agropecuarios Con esto lo que se pretende es una sostenibilidad económica de muchas personas y ante todo visibilizar y que entendamos que Colombia es un país agropecuario Y que necesitamos con urgencia trabajar en la seguridad alimentaria para garantizar la sostenibilidad del país y de muchos emprendedores en Colombia Y que necesitamos con urgencia